¡Suscríbete al canal! Tenemos el de elegidos del viajero, que se obtiene a través de asaltos, gambito y en crisol, completando dichas actividades. Y la verdad, pinta bastante bien junto con las otras mejoras que ya han añadido al arma esta temporada con los cambios al sandbox. Y luego tendríamos el catalizador de Propulsor Lorenz, que es el nuevo fusil de fusión lineal que viene con el pase de temporada. Y también lo podéis obtener gratis al llegar al nivel 35. Al margen de estos, quizás podría llegar el del fusil de fusión de rastreo de Stasis, que también esperamos obtener esta temporada. Así que eso ya habrá que confirmarlo, porque por ahora no se sabe nada al respecto. Ahora, como veis, la aventura de Propulsor Lorenz al principio como mínimo os pide 50 combatientes derrotados, 50 guardianes derrotados y 15 campeones u objetivos prioritarios. Y no tiene ni que ser con fusil de fusión lineal. Sin embargo, probablemente los próximos sí. O sea, no hace falta se poder mencionar en los pasos ahora mismo, pero sí, es bastante sencillo obtener este catalizador. Solamente por confirmaros los pasos. Como veis, el siguiente sería completar asaltos en la lista de juego, asaltos de ocaso, partidas de Gambito y del Crisol, y derrotar objetivos con Propulsor Lorenz. También completar asaltos de ocaso de alta dificultad y ganar partidas de Crisol o Gambito otorgan progreso adicional. No creo que sea muy complicado, eso sí tendrás que acostumbrarte al arma. Bueno, suerte para nosotros, es mucho mejor que criostesia de la temporada pasada. Y luego, como veis, al final vais a hablar con Banshee y ya os da el catalizador. Y para terminarlo, tendréis que conseguir 400 bajas con el arma. Ahora, la ventaja, porque sí, además de mejorar el arma en sí, también le aplica una nueva ventaja llamada Jump Driver. Hace que tenga un radar mejorado y adicionalmente, el arma tiene 3 patrones de telemetría adicionales. No sé, son esos ítems que suelta, con los que puedes mejorar la ventaja exótica, si no me equivoco. Y también las detonaciones de la anomalía, es decir, esas explosiones de vacío que generas con las bajas de precisión, ya no requieren que sean bajas de precisión. Definitivamente es un muy buen catalizador y si ya está bien el arma sin él, imaginaos cuando lo obtengáis. Creo que este sí merece la pena y por eso quería detallaros estos detalles. Aquí podéis ver el arma en sí, la verdad que el diseño es fantástico, me gusta. Y como os digo, funciona muy bien, sorprendentemente bien. No esperaba que me gustara un fusil de fusión lineal, pero este la verdad está muy divertido en PvE y supongo que en PvP también, teniendo en cuenta que además es energético. En fin, el arma, como veis, marca los objetivos con un sistema de apuntado automático. Los golpes finales contra los objetivos marcados generan un patrón de telemetría, que es eso que podéis obtener luego, recogerlos. Y eso hace que obtengáis energía de habilidad adicional. También recoger 3 patrones de estos sin morir os otorga a vosotros y el arma una bonificación de daño durante un largo periodo de tiempo. Eso junto con esto, que hace que los de precisión generen esa implosión que atrae a los enemigos cercanos y daña con la detonación. Y el catalizador creo que va a ser muy buen arma, os recuerdo además que eso, que es que es energética, se le podrá sacar muchísimo partido. Luego, si os fijáis, aquí en el apartado desconocido tendríamos el nuevo fusil de rastreo de Stasis, que lo interesante de destacar es que es cinético. Ahora mismo está clasificado, incluso en la API, es decir, incluso en la base de datos no sabemos nada del arma por ahora, lo cual me parece bien. Al menos lo han hecho con esto, me gustaría que ocultaran más cosas para que no se supiera todo e ir descubriendo, pero bueno, al menos lo han hecho con esto. Eso sí, podemos irnos al apartado de ornamentos y si buscamos en fusiles de rastreo encontraremos símbolo de autoridad, que es el ornamento para este nuevo fusil de rastreo. Como veis, se trata de cetro de Ager, ahí podéis ver el icono, aunque aún no está del todo, no destaca del todo, pues ya os hacéis una idea. Y este se obtendrá en Eververso, el diseño, quiero decir ahora, en cuanto al cómo obtener el arma, aún no se sabe, pero no se ha visto ninguna aventura dedicada. Y Marasov mencionó el cetro de Ager durante las primeras interacciones que tuvimos con ella esta temporada, así que es muy probable que la misión de 53 pasos que tenemos sea a través de la que desbloqueemos este exótico. Que como veis está Time Gate, es decir, hay que esperar semana tras semana para poder continuar con la aventura y pues eso, os confirmaré una vez esté disponible el cómo se obtiene, cuándo se obtiene y también el cómo funciona. Luego, por otra parte, tenemos las botas exóticas para cazador máquinas de baile radiantes que regresan de Destiny 1. Como veis, tiene la ventaja el baile, que hace que al activar la habilidad de esquivar mientras estás cerca de enemigos, puedes esquivar más veces durante un breve periodo de tiempo. La verdad, se verá muy interesante utilizar estos exóticos, o sea, no es para nada parecido a lo que hacía en Destiny 1, sin embargo, el diseño viene a ser el mismo, ¿vale? Solo que ahora en Destiny 2 tienen esta nueva ventaja que la verdad se ve muy interesante. Aún no tengo las botas, aún no sé si se le podrá sacar un gran partido, por ejemplo, en PvP. Creo que estaría interesante probarlo ahí en particular, pero en PvE, quién sabe, igual podría funcionar mejor incluso. Habrá que probarlo, pero me parecen muy interesantes, la verdad. Para hechiceros, tenemos grilletes de nada. De nuevo, también son exóticos que regresan de Destiny 1 y su ventaja exótica, carga de dispersión, hace que obtengas una carga adicional de granada de dispersión. Y también activa el rastreo de los proyectiles de la granada de dispersión, es decir, que las mejora, tienes una carga adicional y además tienes el rastreo de los proyectiles. O sea, creo que está bien. Habrá que probarla a ver que también funciona, ¿vale? En PvP puede estar interesante, ¿vale? El partido que le puedes sacar a estas granadas. Y en PvE, pues, supongo que también, es decir, siempre está bien tener una carga adicional de granadas. Él puede sacar partido, sobre todo con, depende de qué mods, ventajas y estados, así que están interesantes también. Y finalmente, para Titán, tenemos los guantes. No hay planes auxiliares, de nuevo, regresan de Destiny 1. Sin embargo, su ventaja, multiplicador de fuerza, ahora hace que cuando tienes la energía cuerpo a cuerpo totalmente cargada, los golpes finales con escopetas activan asalto defensivo y consumen tu energía cuerpo a cuerpo. Los golpes finales con escopetas también otorgan energía cuerpo a cuerpo. Habrá que probarlo. Vale, no utilizo suficiente Titán, no le he sacado tanto partido de asalto defensivo como para saber qué tanto partido se le puede sacar a esto y supongo hasta que los pruebe tan poco. Pero, si habéis probado cualquiera de estos exóticos y lo suficiente como para darnos vuestra opinión, pues, dejadla en los comentarios. Estaría interesante saber qué tal os están pareciendo si ya los habéis obtenido algunos de estos. Por otra parte, tenemos el lanzacohetes Galahorn que nos han confirmado que regresará con el paquete del 30 aniversario de Bungie este 7 de diciembre. Lamentablemente, habrá que pagar para obtenerlo. Personalmente, me parece fatal, ¿no? Porque es que es un arma de Destiny 1, ¿no? Que todo el mundo obtuvo en su día, al menos los que jugaron Destiny 1, o bueno... Es un arma de Destiny 1, no lo veo bien que nos hagan pagar de nuevo por esto. De cualquier modo, esta contará con una aventura excepcional y también un catalizador para mejorar el arma. Es decir, que será incluso mejor que en Destiny 1. Y oye, el de Destiny es fantástico, creo que todos sabemos... Bueno, sí, Galahorn es de lo mejor, de lo mejor. Pero me duele que la hayan puesto por pago, creo que deberían hacerla gratis. De cualquier modo, esos son todos los exóticos que nos han revelado por ahora. Sigue estando la cuestión del cetro de Ager, pero como os digo, lo más probable es que tenga que ver con esa aventura por tiempo limitado. Así que, en cuanto se sepa, os lo confirmaré. Nuestro patrocinador Blazing Boost ya incluye reservas para la próxima temporada 15. Si no lo conocéis, es un servicio dedicado a ayudar en Destiny 2 a aquellos que no tienen tiempo para hacer cualquier cosa o obtener aquello que quieren utilizar en Destiny 2. Pueden ayudaros con las pruebas de Osiris y a obtener cualquiera de sus recompensas, así como cámara de cristal incluyendo la dificultad maestro. Y no es necesario compartir la cuenta si no queréis, que es una pregunta que soléis hacerme. Como veis, cuentan con más de 16.000 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore. Y bueno, son patrocinadores del canal desde hace un año, así que es el que más os puedo recomendar con diferencia. Y tendréis links de descuento abajo en la descripción. Pasando por otros datos interesantes, rápidamente tenemos el nuevo lanzacohetes Temperamental. Relativamente nuevo, también regresa de Destiny 1 este. Se puede obtener esta misma semana, si no me equivoco, a través de los asaltos de ocaso, ¿vale? Y la verdad es genial. Es un muy buen lanzacohetes y su diseño es muy original. Y ahora si obtenéis la versión adepto, experto, cuando estén disponibles, los Gran Maestro, como veis, en esta ocasión cuenta con un shader dorado. ¿Vale? Se ve muy bien, la verdad. Y también cuenta, como no, con la posibilidad de que le metas modificadores experto. Luego, tenemos el nuevo arma de las pruebas de Osiris, el nuevo fusil de fusión lineal, llamado Arrepentimiento de Ridd. Ahí podéis ver los estados, podéis ver las ventajas con las que os puede venir, ¿vale? Y como os digo, hasta que no la probemos, no podemos analizarla mucho, pero sé que algunos la habéis obtenido a través de contratos que guardasteis. Así que si podéis decirnos vuestra opinión del arma, abajo en los comentarios, estaría genial. Luego, tenemos su versión experta, como no, esta se obtendrá a través del cofre del faro, una vez consigas tu pase impecable. Y lógicamente le podrás aplicar modificaciones experto, una vez la obtengas. Luego, tenemos otro arma de Destiny 1 que regresa para los asaltos de Ocaso, esa es la escopeta, la cómica. ¿Vale? Que la verdad era muy buena escopeta, no diría que la mejor, pero creo que de las mejores, si no recuerdo mal, de Destiny 1. Y también cuenta con su versión experto, que se obtendrá a través de los asaltos de Ocaso, Gran Maestro. Luego, por otra parte, tenemos los diseños del nuevo lanzacohetes Ascendencia, ¿vale? Que se puede obtener de múltiples fuentes, ¿vale? Pero simplemente para que le echéis un vistazo, en caso de que queráis seguir alguno de estos diseños en particular, ¿vale? Una vez lo obtengáis, están bastante chulos. Luego, tenemos el paquete en honor a Kate 6. Y solo lo menciono porque más les vale hacer algo más en honor a Kate 6 que este pinche paquete de berberos que hay que comprar con dinero, ¿vale? Solo eso, solo ese comentario. Luego, tenemos la aventura a un instrumento bien afinado. Bueno, de hecho, es uno de los pasos, ¿no? Es la nueva aventura del estándar de hierro. No hace falta checar los pasos, pero en este caso no creo que sea nada revelado en términos de lore e historia. Si queréis leerlo, pues podéis pausar un momento del vídeo y echarlo un vistazo, ¿vale? Pero a través de esta obtendremos las nuevas piezas de armadura y las dos nuevas armas. El pulsos, y creo que el otro, ahora no recuerdo cuál era el otro arma, creo que el francotirador, si no recuerdo mal. Bueno, lo mencionamos otro día. Y finalmente tenemos la aventura a la alineación astral. De nuevo, no voy a pasar por ella, ¿vale? Por todos los pasos. De hecho, lo bueno que han hecho y que quiero destacar de todo esto es que han clasificado múltiples de los pasos. Supongo que para no spoilear lo cual me parece perfecto. Y supongo que alguno de esos clasificados probablemente tenga que ver con el cetro de áger que mencionó la reina. Y que se debería obtener a través de esta aventura. Finalmente, muy importante, Chur va a servir de algo más. O sea, hasta ahora, la verdad, no sirve de mucho, ¿vale? Pero parece que han decidido hacer algo con él esta temporada. Y es que, como veis, contará con un montón de equipamiento anterior. O sea, montones de estas piezas de armadura no... Bueno, son anteriores, básicamente. Y supongo que el objetivo de esto es que se puedan obtener como diseños, de algún modo. Quizás. O sea, esa es mi idea. Porque si no, ¿para qué queremos más armadura? A menos que venga con muy buenos estados. Entonces, pueden ser muy buenos estados. O quizás la traes solamente por los diseños. Pero está genial que, de algún modo, amplíen su inventario. Lo estamos viendo en LightG, ¿vale? Que es una muy buena fuente de información. Pero, también dentro del juego, como os veis, nos muestra que si... Que si chicamos esta armadura, ¿vale? Que no se puede obtener ahora, pues la forma de obtenerlas a través de Chur. ¿Vale? Esto lo confirma. Así que me parece genial que por fin decidan mejorar a ese vendedor. Que era de los que más lo necesitaba. Probablemente no sea todo, ¿vale? Espero que con el tiempo lo mejoren más. Pero algo es algo, ¿no? Y bueno. Ahí hemos pasado por todos los exóticos. Las mejoras a Chur. Algunas de las nuevas armas expertos. De hecho, en cuanto a las expertos, las hemos cubierto todas, si no me equivoco. Y, uff. Mucho. Tanto en este vídeo como en los anteriores. Así que no te los pierdas y prepárate para los próximos. Porque aún hay más. Ah. En fin, pásalo bien con todo el nuevo. Bendiciones de a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete si no lo estás!